Bueno, yo pensé que ya habíamos acabado las compritas, pero no. Buenas tardes. Ay, hace mucho que... Siento que hace mucho que no agarraba la cámara. Hace una humedad terrible, hace dos segundos que... Salimos del hotel, no había grabado porque... Pues... Ayer fue nuestro primer día completo aquí en... En Seúl. Este, y... Fuimos a una tienda a hacer compras para el café y... Se acabó todo el dinero ahí. Terminamos con demasiadas bolsas y entonces... Entonces, este... Pues, tuvimos que tomar dos taxis, nadie nos quería subir a su taxi. Fue muy difícil. Mandamos a Sofía en un taxi sin dinero, el señor se enojó. Luego... Ay, me estaba gritando que el dinero. Y yo, ay, aguártame, señor. Nos estamos quedando en un cuarto piso y no tiene elevador, entonces... Tuvimos que subir todas las mochilas, las bolsas. Así. Y fue bastante pesado. Vamos de salida a hacer más compras. Pero ayer compramos un montón de cosas de BT21. Todo lo que existe, todo lo compramos. Y nos vamos a ir a las tiendas de Coex. Esta vez sí nos van a acompañar. ¿Por qué? No creo que nos excedamos tanto. Ahorita. Aquí vienen como siempre Sofifi y Jessica. Que si no las conocen, ellas tienen una cafetería de K-pop en Querétaro. Bueno, nos vemos en el metro. A ver si no estamos sudando como aquí en la calle. Bye. Hola. Miren, ya cambié de lugar. Estoy saliendo del templo de Bongunsa. Que... A ver si me escuchan. Estoy saliendo del templo de Bongunsa. Que es un templo que, bueno, pues a Diana y a mí nos gustaban mucho. Desde la primera vez que yo vine a Corea. Es un templo que me gusta mucho. Entonces, es... Pues es muy especial por varias razones, ¿no? Entonces, hoy que veníamos hacia Kangnam, Coex y todo esto. Quise aprovechar para pasar. Cada que vengo a Corea paso. Y... Estoy ahí un ratito. Me siento y... Nada, pienso. Un ratito. Ahorita ya salí y... Aquí al lado, ese edificio que ven grandote, este... Es Coex. Y ahí se encuentra la tienda de ESEM. Que ya les hemos hecho varios videos de la ESEM. Les voy a dejar aquí los links de sus videos. Y les voy a enseñar solo un poquito porque venimos a buscar cositas... Que nos pidieron para la tienda. Nuevamente, les explico un poco porque... Después de Japón... Japón fue como... Fue como un viaje de disfrutar. No sabíamos que íbamos a venir. Entonces, Japón fue como un poco para disfrutar. Y ya que nos vinimos a Corea después de la onda de la villa de ESEM Dragon... Ya fue como vamos a empezar a trabajar, de verdad. Y... La verdad es que es agotador. Porque... Todo el tiempo tienes que estar... Tomando... Tomamos fotos. Tenemos que marcarlas. Ponerles los precios. Estar al pendiente de las cotizaciones que tenemos que hacer de la página de Facebook, de Instagram. De todos lados. Entonces... Hemos estado como bastante ocupadas. Hace muchísimo calor. El sol está súper fuerte. Yo a COEX... A la tienda esa me pude haber ido por fuera. Pero la verdad es que el sol está durísimo. Y no me quería quemar más de lo que ya me quemé en este viaje. Entonces... Bueno, pues hemos estado trabajando duro con esto. Si no han visto la página, se llama gangnamkpopcafe.com Ahí tenemos una tienda en línea donde ustedes pueden comprar cosas como de discos de K-pop. Algo de maquillaje tal vez también. Y en general, si no encuentran algo ahí, nosotros abrimos videos especiales cuando venimos a Corea. ¡Hola! ¡Saluden todos! ¡Hola! ¡Hola! Y los días que salgamos con amigos, voy a grabarles para que vean un poquito de qué es lo que hacemos. Y vamos a ver la final de la Copa del Mundo con una conocida, muy conocida del canal, que se llama Kuni. Y con yo, que él es de Snack Fever. Él es el creador de Snack Fever. ¡Hoy, chocó con la puerta! Vamos a ver a... Vamos a ver a un viejo conocido del canal también. Vamos a ir a ver a Baby Bro. Es pasada que viene en enero, también nos vimos y cenamos y vivimos. Y lo pasamos muy bien, pero bueno, esperemos que los días que nos quedan, que en realidad ya son poquitos días. Tenemos cinco días más aquí en Corea. Venimos muy poquito tiempo. Esperemos que esos días que nos quedan sean días muy buenos. En general, este viaje lo he pasado muy, muy bien. En Japón hicimos cosas que yo nunca había hecho. Tomamos fotos bien bonitas. Nos hemos divertido mucho. Nos han salido cosas muy padres. Nos regalaron un autógrafo de G-Dragón. Y pues sí, en general, me la paso muy bien con Sophie y Jessy. La verdad es que este viaje pues ha sido, no sé, muy padre con ellas. Me he divertido mucho. Las quiero mucho y aprecio mucho todo lo que hacen por mí. Siempre también a Ili. A todos los de Querétaro los quiero mucho. A Ernest también, aunque no lo hayamos traído. Ya me voy porque ya voy a llegar donde están ellas. Y ya, toda la gente se me queda viendo demasiado. Hay mucho ruido. Y no me van a escuchar lo que les estoy diciendo aquí. Vamos a ver si las encontramos por aquí. Por aquí comprando. Disculpen, ¿ustedes qué opinan del comercio informal? Miren, ya las encontré. Estaban haciendo la... Que pases para la otra caja de allá. Hola. Estamos aquí en la cafetería. Yo me vine a sentar porque me dio muchísimo sueño y tengo muchísima sed. Sofita... Ah, no. Pensé que te habían gritado. Ya oigo voces en la cabeza, al parecer también. Bueno, ya estamos en la cafetería de St. Town. La verdad es que no sé por qué. Desde que iba yo como camino hacia el templo, me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir como súper cansada y así. Y de repente entré al templo y no me dieron como... Se siente muy rara, entonces... Después hacía mucho calor y ahorita tengo muchísima sed. Ay, siento que me veo como rara, ¿no? Ya ahorita nos vamos a ir de aquí a la SM. Yo creo que vamos a... Comprar algo de tomar. Y luego nos vamos a ir directito a Myeongdong. Porque tenemos cosas... Queremos ver cosas en Myeongdong para comprar. Y... Porque acaban de reabrir el restaurante del ramen de la mamá de Sungri. El Ahori ramen lo acaban de abrir la de Myeongdong. Así es que vamos a ir a visitar a Sungri y a su mamá. Aunque ya sé que Sungri no va a estar ahí. Solo lo digo. No me vayan a decir. Pero no te vas a encontrar a Sungri porque ya lo sé. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, cuando... Ay, mira, viene a la villa y a ver si me encuentra a Yurik. Obviamente es como de bromita. O sea, obviamente uno en su esperanza así todavía al fondo dice... Ojalá que sí me lo encuentre. Pero uno sabe que no y lo dice como de broma, ¿saben? Pero pues igual ahí era el chiste. Ojalá que sí haya del helado y que no esté soldado. Porque tengo demasiada sed. Mucha sed. Tengo mucho sed. Y yo me voy a dormir en el autobús. Porque tengo mucho sed. Bye. Buenas noches. Ya llegamos al ramen. Sí les expliqué que íbamos a venir a comer el ramen. Al Nyon Don. Sophie está a punto de rendirse en Navidad. Sí. ¿Ya me rendió hace mucho? No sé. Yo me siento mal. Me siento cansada. Yo tengo un frío. ¿Te acuerdas de diciembre? 1, 2, 3. Miren. Les voy a enseñar mi aguita de ahora y ramen. Ay, es una hermosa bebé. Oye, pero aquí hay diferentes. Es que cambiaron su balón, ¿no? Sí. A ver, yo voy a pedir... ¿Cuál es el ramen o el laori ramen? Creo que voy a pedir el laori ramen. Siempre pido ese. Aori ramen. Ponen banditas para el cabello para que no tenga uno que comer su ramen despeinado. Oigan, hubo una confusión en nuestros platos y todo salió mal, pero ya está arreglado. Y se me olvidó comentarles que allá afuera, allá afuera está la mamá de Sungri Bebé. Y la vimos y nos vio y nos saludó y la saludamos de regreso. Ahora solo esperamos a que nos ofrezca a su hijo. Pero está muy bueno el ramen, solo que pica un poco más de lo normal. Pero no importa, me lo voy a acabar. Aunque tengan que pedir más botellas de agua que cuestan 500 wones cada una. Y yo, ¿y no me puedes dar agua de la llave? Así como la pueden arrellenar allá afuera. Ya salimos del ramen. Y del cajero. Se me hace que no aguantamos. Se me hace que la próxima vez que me vean grabando será desde el cuarto. Con mi botella de agua y mi bote de arroz. Botella de soju, ¿por qué es más buena? Ay, cuéntale qué es uno. Oigan, ya les había dicho que nos encontré... O sea, que la mamá de Sungri estaba ahí en el... Ay, me veo como blanca así, así mal. Entonces ya les había contado que la mamá de Sungri estaba ahí, ¿no? En el restaurante y todo. Entonces nosotros, como somos de insistentes, nos quedamos ahí hasta que vimos que reapareció. No, ya nos íbamos, estábamos pagando. Cuando se reapareció la mamá. Y luego discretamente nos le pegamos ahí. Nadie se animaba a hablarle. Ajá, y ella estaba como con unos amigos suyos ahí. Y esperamos a que se fueran. Y le dijimos, ¡ay, señora! ¡Felicidades por la reapertura! ¿Verdad? Le dijo, no, gracias, gracias. ¿De dónde están muchachas? Muchachas bonitas. No es cierto, no dijo eso de bonitas. Este, y le dijimos, ¡ah, pues de México! ¿Nos podemos tomar una foto con usted? Y ella dijo, sí, claro. Y nos tomamos una foto con su mamá. ¡Ah, sí! ¡Spring Day! Me interrumpieron en la tienda, pero pues sí, nos tomamos una foto con su mamá. Ya solo nos falta conocer a tres mamás. A la de Top Bebé, a la de The Song Bebé y a la de The Young Bebé. Pero pienso que va a ser difícil conocerlas a ellas. Y ahorita vamos a ver si encontramos unos discos. ¡Felicidades por la reapertura! Vamos a buscar los de Big Bang, solo porque sí. Miren, tienen su propia sección, mis bebés. ¡Wow! ¡Los quiero todos! ¡A este! ¡Ya acabamos nuestras compras de hoy! Se me seca la garganta muy feo. Bueno, yo pensé que ya habíamos acabado las compritas, pero no. Llevamos ahora sí de regreso al hotel, creo. Si no hay otras interrupciones. Así es que yo una vez me despido, creo que grabé poquito, pero ya pudieron ver cómo es nuestro día, que suena muy divertido y glamoroso, pero en realidad no. Y sobre todo si vienen en verano a Corea es muy poco divertido porque es muy sudoroso. Miren, veanle nada más, ¿cómo no se agota de solo salir y luego ahorita nos esperan cuatro pisos. Bueno, pues ya nos vemos en el siguiente día, el día que sea que nos veamos. Bye. Adiós, Jessy, aunque no te des cuenta de que vienes ahí. ¡Ay, hasta los bebés! Bye. ¡Piang!